En el seno de una familia, al igual que el niñito Jesús Nació mi escuela y colegio, a la que hoy canto con gratitud En 1994, se donó el premio para construir Por parte de Don Epifanio Adorno, devoto de San Francisco de Asil Esta es mi escuela y colegio nacional, San Francisco de Asil Formadora de hombres y mujeres de bien, soñadores de nuevo por venir Fue fundada un 4 de octubre de 1995 En la comunidad San Juan de Capietá, formando alumnos desde sus inicios Su visión es generar aprendizaje en un ambiente de participación Su visión es dar servicio educativo, implementando la innovación Esta es mi escuela y colegio nacional, San Francisco de Asil Formadora de hombres y mujeres de bien, soñadores de nuevo por venir Como San Francisco dijo al Señor, haz de mí un instrumento de tu paz Hoy le canto a estas aulas donde aprendo, los valores del respeto y la lealtad Día a día nos recibes en tu ambiente, y eres testigo de mi andar Eres mi vida, mi segundo lugar, y me enseñas a la vida valorar Esta es mi escuela y colegio nacional, San Francisco de Asil Formadora de hombres y mujeres de bien, soñadores de nuevo por venir Esta es mi escuela y colegio nacional, San Francisco de Asil Formadora de hombres y mujeres de bien, soñadores de nuevo por venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!